Yo me llamo Ricardo Montaner Cada mañana el sol no se le acaba al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Y me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acarició El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia la avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acarició Me va a extrañar Fuerte el aplauso para Ricardo Montaner Que de esta manera abre la competencia esta noche Brillando como siempre ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas noches Bueno, un poquito preocupado porque ¿Por qué? No estoy afectado de los cambios climáticos Pero gracias a Dios creo que lo hemos logrado Se ha estado cuidando mucho Hay que prevenir, cuidarse Bueno, a ver quién nos va a decir Si logró Susanar eso o no Es el jurado Jonathan Hermosa ¿Qué le pareció? Bueno, la verdad Como la anterior vez te he notado Lo has hecho mejor Lo has hecho mejor Te he sentido dificultades Tal vez en los graves En algunas partes Pero eso no te ha bajado mucho el puntaje En mi caso Porque lo has sabido salir De este problema que estás teniendo Yo sé que puede ser bien difícil Esto del cambio de clima Pero Lo has hecho muy bien Te quiero felicitar Gracias Qué bueno Entonces no sintió nada de eso Jonathan Porque él estaba preocupado